Tiene un significado importante, sobre todo con el paso del tiempo. Uno cuando es más joven le da menos importancia, pero en realidad yo siento que soy un ciudadano comprometido, con una mirada crítica sobre lo que sucede a mi alrededor, y me parece que el momento en el que uno vota es el momento en el que más puede cristalizar sus sensaciones y tratar de orientar su elección hacia esas personas que a uno de alguna manera le producen algún tipo de sensación positiva para llevar adelante nuestro país. Siento que desde hace unos años a esta parte, particularmente dentro de este gobierno, sucedieron un montón de cosas muy positivas y otras con las que yo no estoy de acuerdo, pero que no puedo dejar de valorar que dentro de este gobierno apareció la ley de medios, apareció la ley de igualdad, un montón de cosas que me parece que para nuestra sociedad son muy importantes, que son cosas que se persiguen hace un montón de tiempo. Yo estoy muy contento, siendo un hacedor de teatro, yo tengo 36 años y trabajo en el teatro desde los 18, como director y como actor y como autor. Tener un presente tan fructífero no se recorta de lo fructífero que es actualmente lo que está sucediendo en Buenos Aires y con el teatro. Yo creo que un artista, un creador, todo el tiempo tiene su mirada política atravesando su trabajo, porque me parece que uno antes de ser, en mi caso hablo por mí, antes de ser actor o antes de ser director soy persona, y antes de ser persona estoy atravesado por un background importante que tiene que ver con mi mirada positiva, negativa, mi cotidiano, mi formación, por lo cual quiero o no quiera en una obra que lleva mi sello, como la Casa de Bernarda Alba, aparece mi mirada política, no porque el texto tenga una relación política con el presente, sino porque la decisión de hacer ese espectáculo dentro del teatro comercial, con esa mujer hablando de la opresión, de la falta de libertad, de lo que le pasa a esas mujeres y la corrosión del deseo, indefectiblemente habla también de mi mirada sobre la libertad, yo soy un hijo total, por suerte de la democracia, no puedo imaginar lo que es vivir en dictadura, o no poder decir o sentir lo que uno siente o piensa, por lo cual siento que de alguna manera lo político aparece todo el tiempo. ¡Gracias!